¡Marpen rápido! ¡Qué pacho, Choco! Ya te dije que no me molestes mientras estoy en mi clase secreta que definitivamente no es ballet. Es que en TikTok agregaron un nuevo filtro que te dice lo atractivo que eres. ¿En serio? ¿Y de cuánto fue tu puntuación? ¡Saque puntuación perfecta! ¡Uy! A ver, dame eso, quiero saber de cuánto es mi hermosura. ¡Puntuación cero! ¡Estás bien culero! ¡No soy sensual! Espera, ¿dijo ballet?